14 de febrero día del amor y la amistad debo confesarles mis niños que anoche mientras contemplaba pensamiento observaba pensamientos sobre pues apocalípticos sobre la desgracia del mundo el futuro y el top 3 contemplé hacer este top acerca de las mejores propuestas matrimoniales con videojuegos pero bueno qué demonios 45 años y todavía vivimos en casa de nuestros papás así que para qué echar sal a la herida mis niños además a juzgar por lo que hemos visto en los últimos tops pues es mejor un poco de oscuridad así que top 3 de los juegos perfectos para destruir sus relaciones a menos que a futuro el mi papá salió por los cigarros y nunca volvió se convierte en mi papá salió a jugar pokemon go y nunca regresó pokemon go es la única excepción a esto pero prácticamente todo juego móvil es la receta perfecta para terminar con su relación y ni siquiera de pareja solamente sino también pues relaciones de amistad porque aquí no le ha pasado estás comiendo con alguien contándole cómo tienes un problema grave de salud y esa persona está pegada al teléfono no necesariamente jugando pero para efectos de este top jugando final fantasy brave xbox como el buen lord amargo a solía ser porque ya migró a otras cosas no sé si hay una especie de animal crossing por ahí para el párroco del gaming seguramente vida y diciéndole problemas de lo que está pasando en casa y el párroco y jugando caray quién sabe qué haciendo está ahí estás con tu pareja no te estás dando cuenta y que el lechero ya está metiendo sus garras malignas y tú metido en el pez móvil o en el call of duty andrew house lo dijo en algún momento en una conferencia para que no nos lo sepan andrew wilson perdón él le manda más de electronic arts que los juegos móviles están hechos para apropiarse de ese espacio que queda entre que estás fallando en la vida estás fallando en la escuela y estás fallando en tus sueños en ese espacio que queda digo no lo dijo así no pero en ese espacio que queda entran los juegos móviles deben apropiarse de tu tiempo y la verdad es que si luego ya no podemos ni desayunar ni siquiera podemos estar en la iglesia regalándole el tiempo a nuestro padre santo sin estar metidos en algún juego móvil y por eso terminan con nuestras relaciones con dios con la novia con el novio con los amigos y por eso es el número 3 para el número 2 los MMORPG o cualquier RPG en general pero bueno todo juego que tenga una estructura de rol y estos existen desde hace mucho tiempo ya piensas en World of Warcraft, Final Fantasy XIV en fin todos los juegos de rol que puedan imaginarse están hechos también para terminar con relaciones ¿por qué? porque están hechos para que los juegues toda la vida todo el tiempo que te metas en la casa durante un mes y medio y no termines de todas maneras no tienen final es la filosofía que le llaman de la zanahoria en el palo y antes de que piensen en mil cosas nefastas y sucias es porque pues siempre estás yendo por lo siguiente mejorar ese artículo de tu armadura, mejorar tus estadísticas, encontrar el nuevo pedazo de cosa que es mejor por dos puntos o que tiene un color un poco diferente y que es mejor por un punto es la historia sin fin y aparte si te metes a un grupo de personas como que sustituye esa necesidad de interacción social porque ahí también hay gente entonces puedes tener amigos ahí dentro y olvidarte de ese rechazo que vives día a día entonces ya para qué necesitas salir a tomar el sol ¿verdad? entonces bueno los MMORPGs tienen ese detalle que es totalmente absorbente y totalmente adictivo y pues sí, también si sale alguno nuevo, alguna nueva expansión con pandas o lo que sea tu novia o tu novio puede olvidarse de ti, tus amigos no, los que existen ahí dentro no pueden estar contigo ahí jugando además es un asunto de mucha disciplina, tienes que entrar a hacer el raid cuando se dice tienes que estar a la hora exacta porque si no le estás faltando al respeto a tus amigos que nunca has visto en el número dos son los MMORPGs como la perfecta receta para terminar con tus relaciones de amor y de amistad y en el primerísimo lugar entre los videojuegos que son diseñados para terminar con nuestra vida social y en este caso con nuestras relaciones de amor que nunca tuvimos y de amistad aquellos que tienen multiplayer local que para buena suerte tal vez para efectos de este top casi ya desaparecen pero todavía existen gracias a Nintendo y son aquellos en los que juegas lado a lado con una persona en general deberían ser motivo de celebración, de fraternidad, de tomarnos de las manos y jugar felices en torno a una fogata virtual pero la realidad es que la gente pues suele arderse un poco cuando empieza a haber algo de competitividad exacerbada y si no pregúntenle también a mi Alexaurio Kulichidoro y al buen párroco del gaming cuando están jugando Smash Bros o cuando están jugando Mario Kart las cosas se pueden caldear un poco y ahí terminan tus relaciones también de amistad ¿verdad? nunca falta y es que también nunca falta, estás jugando con FIFA, estás jugando FIFA ¿no? que es el más típico y pues puedes ganarle a tu prójimo pero con respeto y no llamarle basura o humillarlo y ahí es cuando la cosa se empieza a poner un poco incómoda este es más un tema como de amistad porque bueno puedes jugar también con la novia y puedo creer que alguien sea muy manchado o la novia sea muy buena y te humille y también se ponga bastante fea la cosa pero normalmente es un tema de amigos que están jugando fraternalmente y se empiezan a caldear los ánimos hasta que terminan golpeándose en la casa de la abuela es una cosa muy fea que termina con todas las relaciones y también depende mucho de qué tanto esté uno acostumbrado a perder y tomarlo con dignidad y con mucho respeto y decir sí y que la otra persona no te humille de nueva cuenta entonces FIFA, Mario Kart, Super Smash Bros, Juegos de Combate, Mortal Kombat, Street Fighter donde te están trabando y empiezas a reírte así como lo estás tomando con calma y hasta que de pronto ya no es tan gracioso porque no puedes mover a tu personaje, es horrible en fin, entonces los títulos competitivos locales son los que arruinan la sobremesa ¿verdad? después de la comida del domingo, son nuestro número uno bueno, ya dejando un poco de lado este espíritu un poco demasiado realista digamos acerca del 14 de febrero y como supongo que muchos de ustedes todavía este fin de semana van a estar disfrutando de ello espero, pásenla muy bien, disfruten con sus amigos, con su novia, con su novio, con su pareja en general y desahoguen esa presión por gastar y por tener que ir a consumir cosas ¿verdad mis niños? bueno, yo soy Rodonio, gracias a Lord Amargo como siempre a todos los del staff de 3D Juegos MX por ver esto y asegurarse de que no haya dicho alguna estupidez nos vemos en el próximo Top 3 de 3D Juegos MX AVEAL 1 1 2 1 2 2 2 3 1